Buenas noches radioescuchas, estamos de vuelta con una emisión más de su radionovela favorita, Catherine. Cada año miles de personas deciden abandonar la vida de una manera que provoca la tristeza de sus familiares sin pensar en ella. Ser linda. Hija, despierta ya. Oh, cinco minutos más mamá. Vamos linda, llegarás tarde a la escuela. Hola, tu padre se ha ido y no podrá llevarte. Tendrás que caminar. Es mejor que te levantes. ¿Es en serio? ¿Por qué se fue tan temprano? No, nada importante. Solo discutimos, ya sabes. Anda, párate y baja. Te espero un rico desayuno. Me incorporé y con un largo suspiro me aparté de mi cama. Entré al baño dispuesta a tomar una ducha rápida. A veces quisiera que los problemas terminaran. Simplemente un día despertar y ser libre de discusiones. Me apresuré a terminar de bañarme y mientras me cambiaba, imaginé lo interesante que sería iniciar clases en una nueva escuela. ¿Ya estás lista? Sí, mamá. No creo que ser nueva tenga por qué ser malo. ¿Sabes, hija? Cuando tenía tu edad, solía arreglar mi cabello de forma que luciera tan bella que pudiera agradarle al que ahora es tu padre. Sí, mamá. Ya me sé esa historia, pero ahora todo es diferente. Bueno, debo irme. Está bien. Lleva todo lo que necesites. Espera el transporte. Nos vemos luego, mamá. Cuídate y deseame suerte. Salí de mi casa y a lo lejos vi acercarse a un camión amarillo que se detuvo exactamente frente de mí. Desde abajo, escuché gritos de niños de diversión de mis nuevos compañeros. ¿Tú eres Catherine Estrada? Claro que sí. Me acerqué al camión y al subir giré mi cabeza para contemplar el resto de las personas dentro de él. Mostré mi nueva credencial al chofer y comencé a buscar un lugar adecuado para sentarme. A lo lejos vi un chico cuya mirada me asombró. Él se levantó para permitir que pudiera sentarme junto a la ventana. Yo solo sentí como mis mejillas se sonrojaban. Continuamos charlando todo el camino hasta la llegada a la escuela. Me dirigí al salón de clases y al entrar sentí como algo afligía en mi pecho, como si un mal presentimiento estuviera esperándome. Usted debe de ser Catherine Estrada. Buenos días, yo seré tu nueva maestra. Mi nombre es Araceli. Pasa y busca un lugar. Claro que sí. Señorita, ¡alto! No puede pasar. Mamá, ¿dónde estás? Subí de prisa al ver que nadie me respondía y afuera del baño estaba papá, sentado en el piso, llorando. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi madre? Solo me miró con un profundo silencio. Entré al baño, vi a mi mamá tirada en el piso y dos paramédicos presionando su pecho. Comencé a llorar y me lancé hacia ella. Déjenla, ella es mi mamá. Exclamé con desesperación mientras los paramédicos la levantaban en una camilla y yo aferrada a su mano lloraba. Papá, ¿qué ocurrió? Dime. Él solo me miró y tomándome de la mano salimos juntos de la casa y subimos a la ambulancia. Mamá, por favor, respóneme. Llegamos al hospital y metieron a mi mamá a una sala donde no pudimos entrar con ella. Es hora de entrar. Entramos a una habitación donde mamá estaba recostada y tan rápido como pude me postré frente a ella. Mamá, ¿te encuentras bien? La miré con ojos de profunda tristeza, esperando respuesta alguna, pero ella nunca lo hizo. Papá, ¿qué ocurre? Él se lo tomó a mamá entre sus brazos y gritó lo arrepentido que se sentía de haber discutido con ella. Y una vez más le suplicó que no nos abandonara. Ay, hija, por la discusión me gustó a tu mamá y por eso tomó todas las patrillas que pudo. Pero es complicado, es muy complicado, hija. Ya mañana hasta el otro día. Al otro día, intrigado de mi madre, fui a verla otra vez. Me contuve el sollozo para no preocuparla, pero desenfrenadamente le pregunté. Mami, por favor, ¿qué haré sin ti? Repentinamente mi mamá abrió los ojos. Me embargó la alegría. Entre cortadas se dirigió hacia mí. Buenos días, mi pequeña. Me dijo ella con voz frágil. Mamá, no me dejes sola, no lo vuelvas a hacer. Le reclamé tratando de evitar que pensara en repetir aquello que me dolía recordar. Nunca más, vida mía. Nunca más.